Hola amigos, bienvenidos otra vez. Aquí estamos leyendo el libro de Sobreviví, el Naufragio del Titanic, 1912, escrito por Lauren Tarshis. Y vamos a ver el capítulo número 3. Ayer leímos el capítulo 1 y el 2 y esta vez vamos a leer capítulo 3, 4 y 5. Dice, Y ayer que se había dispuesto a explorar el barco, la tía Daisy le advirtió que podría perderse. Le dijo que el barco era como un laberinto, pero él siempre encontraba el camino, incluso en el bosque inmenso que había detrás de su granja. Su mamá solía decir que tenía un mapa del mundo tras los ojos. Había descubierto las salas de máquinas y las salas de calderas hasta terminar en la cubierta de recreación de tercera clase. Estaba mirando a unos muchachos jugar a las canicas cuando se dio cuenta de que no estaba solo. Un niño pequeño lo estaba mirando con sus enormes ojos color ámbar. Mira, le dijo, mostrándole una postal de la estatua de libertad. El niño parecía orgulloso, como si él mismo hubiese esculpido a la gran dama. George sintió que debía mostrarle algo a cambio, así que sacó su amuleto de la buena suerte, el cuchillo Bowie, que su papá le había regalado cuando cumplió nueve años. Dejó que el niño pasara los dedos sobre el mango, hecho de cuerno de ciervo canadiense. Enzo, dijo el pequeño hirviéndose y señalándose a sí mismo. George dijo, dijo él presentándose. ¡George! exclamó el niño sonriendo. Un hombre que estaba sentado cerca de ellos se rió. Estaba leyendo un diccionario italiano y inglés. Y tenía los mismos ojos enormes del niño. George se dio cuenta de que era el padre de Enzo. Marco dijo el hombre, extendiéndole la mano. Tú eres nuestro primer amigo norteamericano. Marco debió haber estudiado mucho el diccionario porque George comprendió todo lo que le dijo. Se enteró de que Enzo tenía cuatro años y que también había perdido a su mamá. Y de que eran de un pueblito de Italia y ahora se mudaban a la ciudad de Nueva York. George le contó a Marco sobre su granja y su viaje a Inglaterra. Y le explicó que toda persona decente que viviera en Nueva York tenía que ser fanático de los gigantes. Por alguna razón, Marco encontró esto muy gracioso. Cuando George dijo que se tenía que ir, Enzo se enojó mucho. ¡Georgio! comenzó a gritar, tan alto como una sirena, y se aferró a la pierna de George. La gente miraba y se tapaba los oídos. Marco le prometió al niño que volverían a ver a George. Pero Enzo no paraba de gritar. George nunca había escuchado a nadie gritar así. Cuando Enzo finalmente se calmó y le soltó la pierna, salió corriendo rumbo a la habitación y se encontró a su tía a punto de dar gritos también. ¡Pensé que te habías caído por la borda! exclamó la tía Daisy. Pero ni siquiera en ese momento se veía tan molesta como la noche anterior. Se había puesto realmente furiosa. Había que ver cómo gritó aquella señora cuando él se deslizó por el balaustre como un calamar gigante. A él no le importaba que le gritaran. Estaba acostumbrado. Todos los días en la escuela, el señor Landers le gritaba, ¡George! ¡Tranquilízate! Y su papá, bueno, su papá siempre parecía estar molesto con él. Pero la tía Daisy no. Y se suponía que en este viaje la pasaría muy bien. Por primera vez desde la muerte de su esposo el año anterior, el sueño del tío Cliff había sido viajar en la primera travesía del Titanic. Se había hecho rico vendiendo automóviles y tenía dinero suficiente para pagar por una de las suites más lujosas del barco. Cuando ocurrió el accidente y el tío Cliff falleció, George pensó que su tía cancelaría el viaje. Pero en vez de eso, los había invitado a Phoebe y a él a acompañarla. Y para su sorpresa, su papá les había dado permiso. Su tía hará este viaje para encontrar un poco de consuelo. Le había dicho su papá, ¡Espero que te comportes como todo un caballero! Y si no era así, tenía la certeza de que lo enviaría a la escuela militar. Su papá lo había estado amenazando desde que llevó a la escuela una serpiente ratonera de dos pies para mostrársela al señor Landers. Porque estaban estudiando los reptiles. Por eso, él se había portado tan bien durante el tiempo que estuvieron en Inglaterra. Se había dejado arrastrar por su tía a una tienda de ropa, cara, para que le compraran un nuevo par de botas. Incluso aprendió a tomar té sin escupirlo en la taza. Pero bueno, el Titanic era otra cosa. El barco le había dado un montón de ideas. Sin embargo, ahora tenía que hacerlo todo perfecto. No más travesuras por el resto del viaje. Capítulo 4 Phoebe no quería correr riesgos con George. No te perderé de vista, le dijo. Después de terminar de desayunar, seré tu ángel guardián. No sabía que los ángeles usaron anteojos, le respondió George. George, jalando un rizo de cabello de su hermana. Los listos, sí, dijo Phoebe. Y le tomó el brazo. Luego le ofreció un caramelo de limón de la cajita de plata que siempre llevaba consigo desde Londres. George hizo una mueca. No soportaba esos caramelos para viejas. Tenía ganas de ir a buscar a Marco y a Enzo y aprender más sobre Italia. Quería subir y bajar los ascensores del barco. Era poco probable que otros barcos en el mundo tuvieran ascensores. Mejor aún, quería encontrar al señor Andrews, el diseñador del barco. Cuando el señor Andrews se acercó a su mesa a saludar la primera noche, a la hora de la cena, George pensó que sería otro millonario aburrido que venía a besar la mano de su tía. Pero el señor Andrews era diferente. ¿Fue usted quien construyó el Titanic? Le preguntó. El señor Andrews sonrió. No solo yo. Miles de hombres lo construyeron. Pero yo lo diseñé. Eso sí. El señor Andrews invitó a George y a Phoebe al despacho de primera clase. Allí desenrolló el plano del barco sobre una mesa larga y pulida. Era como estar viendo el esqueleto de una bestia gigante. Es el mayor objeto en movimiento jamás construido, explicó el señor Andrews. Tiene 11 pisos, 45 mil toneladas de acero y una longitud de más de 4 cuadras. Nuestra tía dice que nada malo le puede pasar a este barco, dijo Phoebe. Dicen que no se puede hundir. No hay un barco más seguro, dijo el señor Andrews. Esto es la verdad. ¿Qué sucedería si el Titanic es golpeado por un meteorito? Preguntó Phoebe, cuya obsesión más reciente era el espacio exterior. Estaba determinada ver una estrella fugaz antes de atracar en Nueva York. El señor Andrews no se rió, ni puso los ojos en blanco como hacía el señor Landers cuando Phoebe hacía una de sus preguntas. No había pensado en la posibilidad de un meteorito, dijo pensativo. Pero me gustaría pensar que el barco podría soportar cualquier cosa y aún flotar. Phoebe parecía satisfecha. ¿Me podría decir si tiene paradisos secretos? Pasadizos secretos, preguntó George. El señor Andrews estudió los planos y luego señaló las salas de calderas. ¿Tiene escaleras de escape? Dijo. Se encuentran del lado derecho del barco tres niveles hacia arriba a través de los aposentos de los fogoneros y hacia su comedor. He oído que la tripulación prefiere usar esas escaleras y no las convencionales. George podía haberse quedado ahí toda la noche. Hizo un millón de preguntas. Y el señor Andrews les respondió todas. Yo era como tú cuando niño, le dijo el señor Andrews, justo antes de que su tía viniera a buscarlos. Un día construirás tu propio barco. George sabía que eso no sucedería. Atenas podía pasar todo el día en la escuela. Pero le agradó que el señor Andrews lo dijera. Y sin dudas le gustaría encontrar esas escaleras secretas. Pero Phoebe opinaba diferente. Primero arrastró a George a la biblioteca de primera clase porque quería ojear un libro sobre el cometa Haley. Luego se lo llevó a caminar por la cubierta del barco. George se sentía como un perro. Qué raro, dijo Phoebe al ver los botes salvavidas que colgaban de la cubierta. Sólo hay 16 botes. Eso no es suficiente para todos. El barco no se puede hundir, le dijo George. Así que, ¿para qué sirven? Phoebe se encogió de hombros. Supongo que tienes razón, dijo. Y anunció que era hora de contar cuántas damas llevaban sombreros con plumas azules. George cruñó. Este sería el día más aburrido de su vida. Pero al menos nadie le estaba gritando. Capítulo 5 Esa noche, durante la cena, la tía Daisy alzó su culpa. Por George, un día entero sin causar problemas, brindó. Todos celebraban el gran logro cuando un anciano se detuvo junto a la mesa. Señora Key, qué gusto saludarla, le dijo a la tía Daisy. Señor Steve, dijo la tía, qué placer. Le presento a George, a Phoebe y mis sobrinos. Y el señor Steve inclinó la cabeza. Dígame, dijo la tía Daisy, ¿qué lo trae a este magnífico barco? No me lo podía perder, respondió el señor Steve. Creo que la crema de la sociedad está aquí. Escuché que había hasta una princesa egipcia a bordo. ¿De veras? dijo la tía Daisy. No la he conocido. Bueno, nadie la ha conocido. Está viajando en la bodega de equipajes de primera clase. Perdón, dijo la tía Daisy. La princesa tiene más de 2,500 años, dijo el señor Steve. George paró las orejas. No estoy segura de comprenderlo, dijo la tía Daisy. Es una momia, dijo el señor Steve. ¿Una momia? susurró Phoebe. Sí, así es. De una tumba cerca de Tebas. Creo que pertenece a un hombre llamado Burroughs. La gente comenta que el tal Burroughs le vendió el ataúd de la momia al museo británico. Luego empacó la momia en una caja de madera. Aparentemente la lleva a América para que forme parte de su colección. Algunos dicen que sacar a una momia de su tumba trae mala suerte. Menos mal que yo no creo en supersticiones, dijo la tía Daisy. En cualquier caso, nada puede afectar a este barco. Ni siquiera la maldición de una momia. El señor Steve sonrió, inclinó su sombrero y se despidió. El señor Steve es un escritor muy famoso en Inglaterra, explicó la tía Daisy. Nunca sabes a quién te encontrarás en el Titanic. Y en ese momento a George se le ocurrió la mejor idea del mundo. Tenía que ver a esa momia. Quizá el día no terminaría tan aburrido después de todo. Bueno amigos, la próxima vez leemos el capítulo 6. Espero que lo hayan disfrutado. Cuídense mucho, lámense las manos y quédense en su casita. Saludos a su familia. Adiós. Adiós.